¿Qué matamitos presenta? Estos son los bolocums Y este también es un bolocums Y este sale en los pequeños Y este también Y este sale en los grandes Y este también sale en los grandes Todos los monitos salen en los grandes Y los que giran salen en los pequeños ¿En los pequeños qué? En los pequeños negritos de bolocums ¿Y a qué huele cada bolocums? Los que giran no huelen nada Porque no son monitos Este amarillo huele a plátano Y este huele Bonito Y este huele A perfume Y este huele a uva Y este huele a Huele a metal A un chiquillo le salió uno verde Y olía a Olía a Menta A ver ¿Ya? No, voy a actuar con esto La, 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 la Hola amiguitos ¿Cómo están? Oh, ese es mi amigo robot Hola 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 amigos Hola giradores amigos Hola Yo vengo de paz Yo vengo de paz De ese planeta Porque yo soy una niña Y quiero mucho la paz Yo vengo de cara mochada Porque tengo la cara mochada Miren Y yo vengo de rana De rana plátano Y yo vengo de metal Juguete Y yo vengo de Girador Y yo también vengo de girador Todos venimos aquí Para representarnos ¿Este dónde viene? Ustedes Y un gatito Y un gatito Gran Gigante Andé en la cama Destruyendo A los A nuestros A nuestros Volocum Ayuda, ayuda Un gatito gigante Ay Nos está atacando Ah Ya se fue Que bueno que se fue Amigos Cabeza hueca ¿Dónde está? Viajaste al futuro Cabeza hueca Oye Olojums Oye No me falta de Queco Muy catí ¿Dónde está? Més cobeza hueca Oh Oh Hola amigos, ¿cómo están? Estoy radiofrando unos amigos míos. ¿Saben lo que a ustedes les pasa? No, pero yo digo aquí porque... No. No.